La siguiente nota desde la unidad educativa PSI, extensión El Chaco. Conversamos de inmediato con la licenciada Margarita Porunca, bienvenida a TV Chaco. Cuéntenos, esta es la semana de evaluaciones donde los maestros se reúnen, ¿con qué finalidad? Los docentes nos reunimos con la finalidad de realizar las juntas de curso, en donde todos nosotros realizamos informes para ver el aprovechamiento y la conducta de cada uno de los estudiantes durante este primer trimestre. En estas juntas de cursos, ¿cada uno de los maestros presentan sus informes? Sí, cada uno de los docentes presentan los informes de acuerdo a cada asignatura que ellos imparten. Una vez presentados estos informes, ¿en qué concluye todo esto? Realizamos las juntas de cursos y, bueno, ahí queda, digamos, sacamos las hojas de calificaciones en donde los estudiantes, para que ellos mismos observen lo que han obtenido durante los tres parciales, su examen quimestral refleja ya la nota definitiva. Es la evaluación de lo que ha rendido el alumno en el quimestre. Sí, durante el quimestre. Durante el quimestre. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a un tema que me parece interesante que la gente conozca. Aquí se practicaba, se seguía de cerca lo que es el bachillerato flexible, pero de última hora dejaron de hacerlo aquí en la extensión. Sí. Con cambio de autoridades de planta matriz, pues este proyecto se cerrolla. Ahora estamos con lo que es el básico y el bachillerato en un año común y normal, como todos. Podríamos hablar de un bachillerato regular, entonces, ¿no? Que las actividades educativas inician en septiembre y terminan en junio. Sí, ya ese proyecto se cerró del básico flexible. Mucha gente aprovechó aquello, pero, ¿no? Sí, algunos que sí, 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 sí aprovecharon eso, ya que cada cinco meses ellos culminaban un año lectivo. Tengo conocimiento también que dos maestras, maestros se fueron de la extensión. Sí, dos compañeros, dos compañeras renunciaron por motivo de que se trasladaron a otro lugar. Hasta ahora hemos tratado con las autoridades de planta matriz de ver cómo solucionar esto, pero no ha habido ninguna respuesta, ya que está complicado ahora ingresar al magisterio, ya que están pidiendo personas que estén inscritas, que tengan aprobadas las pruebas, y todo eso. Entonces, estamos con esta falencia de tres docentes menos aquí.